Hola, hoy estoy con un invitado súper especial que se llama... Simón. Acabamos de leer el cuento, Vamos a cazar un oso. ¿De qué se trata el cuento, Simón? Corrieron mamá, papá, el bebé, al niño. ¿A dónde corrieron? ¿A dónde corrieron? A la casa. ¿Y por qué corrieron a la casa? Porque había un oso barro. Había un oso tenebroso, grande. ¿Ellos le tuvieron miedo al oso? ¿Tú le tienes miedo al oso? ¿Tú serías capaz de cazar un oso, como ellos, en una cueva? ¿Serías capaz? No. Al principio, Simón dijo que no le tenía miedo al oso. Pero después se dio cuenta que sí le tenía miedo al oso. Después de leer este cuento, vayan a mi blog www.clinicadeljuego.blogspot.com.co Realizan el taller y me escriben menos virtualidad, más literatura. Simón, ¿te gustó este cuento? ¿Te gusta leer cuentos con Lili? Bueno, di chao. Muchas gracias, Simón, por este súper video. ¡Mua! 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 ¡Mua!